buenos días hoy te voy a mostrar cómo activar el modo no molestar en motorola moto en 20 para hacerlo podemos pulsar la barra del estado y deslizarla hacia abajo y aquí encontramos no molestar cuando pulsamos el mundo ya está activado cuando pulsamos otra vez el modo se desactiva también podemos pulsar otra vez y ir a ajustes de este modo y personalizar el modo no molestar por ejemplo vamos a decidir si permitimos llamadas o mensajes o por ejemplo si permitimos las notificaciones de algunas aplicaciones o si permitimos o no permitimos algunos de alarmas o todas las alarmas pues decidimos sobre todo lo que necesitamos pero también podemos ir a la aplicación ajustes encontrar sonido y cuando pulsamos esta pestaña aquí podemos encontrar no molestar desactivado y para activarlo ahora podemos pulsar aquí cuando activamos este modo aparece otra pestaña para programarla que es duración del modo no molestar y aquí también podemos elegir todo lo que todo lo que necesitamos y lo que queremos volvemos y es todo muchísimas gracias por ver el vídeo